Antonio, yo nunca quise meterme contigo, más que nada por vagancia, pero hoy me siento fresco, energético, enérgico, escabullico, saltimpanqui. Y por eso, Antonio, hoy no es tu día, hoy no es tu día. He pisado cosas del bebé este. ¿Sabes qué significa eso, Antonio? ¿Sabes qué significa eso? Que ya está bien, ya está bien de tanta vagancia, ya está bien de tanto niño, ya está bien de que todo siga igual, Antonio, todo sigue igual. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Que las cosas eran así, la gente respiraba, dormía, comía. Y como estamos ahora siempre igual, duerme, come, duerme, come, haz cosas, esto, lo otro, anda con peña, muerte, muerte. Todo el tiempo igual no avanzamos, el avance de la humanidad. Pero qué avance si llegan a los 80, 90 y palman, así la que avance. Tiene que haber un poco de continuidad, joder, 300.000 millones de años de una persona. Dices, hombre, yo nací allí, ya antes en la Tierra, de hecho la hice yo. Yo es que estaba por ahí en el universo y decía, hostia, pa, ¿dónde me meto? Ando por ahí flotando, esto no es plan, tío, yo quiero peña, yo quiero el rollo, yo quiero que pasen movidas. Y cogí, ¿de qué chas? Y pongo un montón de seres unicelulares ahí. Y más, 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 más. Y ahora sí, además hay una cosa de una ramificación, y luego salgo yo. Vale, aquí salgo yo. Y digo, hey, Antonio, ¿qué pasa contigo? Me he venido desde el espacio. Dice Antonio. Antonio, es la primera vez que te atreves a hablar en todo el vídeo. Y no sé qué te ha dado esas confianzas, porque te estoy dejando claro que yo hice el mundo. ¿Tú te imaginas lo que puedo hacer contigo? Antonio dice, bueno, gracias al narrador también, que parece que ha decidido introducirse. Aquí vamos a acabar a hostias, aquí vamos a acabar a hostias. O sea, primero Antonio, que yo no te pedí que existieras. Y después, y ni que me hablanas, además. Y luego el narrador diciéndome, espérate tú, no hables que va a hablar Antonio. Pero tú, ¿quién te crees? Esto es, esto es el fin del mundo. O sea, así como hago yo así, creo el mundo. Yo hago así y acabo el mundo, Antonio.